Todo el mundo, quieres más solito, solito Todo el mundo, quieres más solito, solito Por ahora, no quiero estar soltero Por ahora, por ahora, no quiero estar soltero Por ahora, por ahora, por ahora A una relación yo le digo, a las preocupaciones yo le digo A la red de cuentas le digo, le digo que no Ya nadie regala flores en mi peluche, ni anillos en un estuche Nadie quiere que otro lo escuche cuando No quiero nada 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 Por ahora, por ahora No quiero estar soltero Por ahora, por ahora Por ahora, por ahora Quieres tan soltera por ahora, no hay por ahora Yo no quiero que te diga dónde estás, dónde estás, dónde estás Yo no quiero que te pregunte quién está dando Porque la llamada no la estás contestando No quiero nada, no quiero nada, no quiero nada No quiero nada, no quiero nada, no quiero nada No doy explicaciones, soy de vacaciones No quiero obligaciones, no presiones En mi vida amando yo, no tengo tu sol No quiero nada, no quiero nada, no quiero nada Por ahora, quiero estar soltero por ahora Por ahora, quiero estar soltero por ahora Quieres tan soltero por ahora, no hay por ahora Los cabezas Una reunión sobre ruedas, los patines y el cabezas Si tú quieres pasar un rato bonito Vente conmigo que hoy estoy solito